Bueno, para mí es un gran privilegio poder presentar a una gran amiga, una excelente mujer, excelente madre y sobre todo una gran profesional que tiene la responsabilidad de llevarnos unas palabras bien favorecedoras para nuestra alma. Así que vamos a dar la bienvenida a mi querida Angelita Vargas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, muy bien, te vi preciosa en Los Soberanos, ¿eh? Bellísima. Sí, tú que siempre andas bien puesta. Qué bueno, qué bueno. Un saludo especial a todos ustedes. Hoy el tema que les traigo, la reflexión mía, es muy interesante y es un tema que yo sé que a muchos les va a apasionar también. Se trata de los abuelos. Los abuelos son miembros muy valiosos de una familia y desempeñan funciones muy especiales. Quien haya tenido la dicha de convivir con unos abuelos buenos y cariñosos sabe la importancia que ellos tienen en la vida de un niño o de un joven. Muchas veces los nietos disfrutan mucho el amor puro de sus abuelitos y otros no se dan cuenta el gran valor que tiene la relación con sus abuelos hasta que lo han perdido. Otros se incomodan de tener que lidiar con los consejos de la abuela o escuchar la historia del abuelo, la cual en el transcurso de sus vidas las recuerdan con nostalgia y las vuelven parte de su historia personal. Los abuelitos pueden ser los mejores maestros de historia. Ellos nos hablan de nuestros orígenes y nos cuentan quiénes fueron los bisabuelos, los tíos y lo mejor es que nos enseñan a conocer cómo fue la infancia de nuestros padres. Los relatos de los abuelitos son casi siempre tiernos e interesantes y sobre todo llenos de vida. Es como poderle hacer preguntas a un libro mágico. Un abuelo favorece el sentido de identidad que todo niño necesita para sentirse seguro de sí mismo y desarrollarse. Este sentido de identidad se refiere a saber quién es uno, a quién uno se parece, qué lugar ocupa uno en la familia y reconocer su propia importancia única. Si un niño desarrolla satisfactoriamente su sentido de identidad en los primeros siete años de vida, se convierte en un adulto más seguro de sí mismo. No existe un total sustituto de los padres, pero definitivamente los que más se acercan son los abuelos. Ellos ya han sido padres y tienen la experiencia que les dieron sus aciertos cuando fueron padres jóvenes. Los abuelos suelen tener una gran paciencia y comprensión. Se pueden catalogar como los reyes del consentimiento. Pueden rescatar a los niños o nietos de un castigo o apoyarlos a conseguir un permiso con una complicidad llena de amor. El mundo necesita de los abuelos porque ellos son los pilares de la sociedad que en estos tiempos requiere ser sostenida con mucha fuerza. Si tus hijos tienen la suerte de tener sus abuelitos vivos, fortalecen esa relación, el respeto y el diálogo. Apoya también a tus padres para que puedan ejercer una influencia beneficiosa sobre sus nietos. En nuestra cultura, las abuelas se distinguen porque suelen mantener la antorcha encendida en el hogar, tanto para sus hijos como para sus nietos. Los abuelos pueden ser excelentes compañeros y confidentes. Por eso, si aún los tienes cerca, aprovechalos y nútrete de su gran sabiduría. Un beso inmenso a todos los abuelitos de este mundo. Desde mi alma, Angelica García de Vargas. Un beso enorme a todos esos abuelos que están ahí sentados. Gracias Angelica, Angelica. Saludos a Miguel y a todos por allá. Se te quiere y se te espera cada jueves aquí. Amén. Gracias. Un beso enorme a todos. Chao.